Las consecuencias del cambio climático ponen en situaciones de vulnerabilidad a las mujeres y niñas, aumentando la desigualdad de género. Así lo expone Rem Al-Salem, como relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Según el informe, muchas comunidades de escasos recursos a nivel mundial son influenciadas por desastres naturales de inicio lento o repentino, que golpean y amenazan los medios de subsistencia de las familias. Esto deriva en utilizar fuentes de ingreso en actividades como la trata de personas, explotación sexual y prácticas nocivas como el matrimonio infantil y el abandono escolar, dejando a mujeres y niñas en escenarios de alto riesgo. Fenómenos naturales como el huracán Katrina en 2005, que afectó en gran medida a Nueva Orleans en Estados Unidos, o el mismo torremoto en Haití en el año 2010, fueron ejemplos de aumento de violencia sexual contra las mujeres. La probabilidad de sufrir actos de violencia se multiplica cuando las mujeres y las niñas son desplazadas o están en refugios de emergencia, sobre todo si ven restringido su derecho de denuncia y protección en dicho lugar. Al-Salem, como relatora de la ONU, pide que la respuesta global al cambio climático tenga un enfoque de género sólido, para ser transformadora y evitar caer en un círculo vicioso que solo deja en situación vulnerable a las mujeres y las niñas. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.